¿De qué va Artemis? A ver, Artemis Fowl va de... a ver, ¿de qué va? Va de una guerra entre hadas y humanos, ¿vale? Eso para empezar. Ah, el proto es un niño que es el hijo de un ladrón que se dedica a robar obras de arte para salvar al mundo de la destrucción. Y un villano secuestra al padre de ese niño y el niño tiene que adquirir un objeto concreto para dárselo al villano para que así libera a su padre. Y... a ver, ¿recordáis la época en la que las películas de fantasía intentaban ser Harry Potter? En los 2000 y poco. Que salieron como, yo que sé, La brújula dorada, Eragon y todo eso. Pues imaginaos que volvemos a esa época sin haber aprendido nada por el camino, ¿vale? Es que me atreveré a decir, y esto lo digo en serio, lo digo sin exagerar, podría llegar a decir que es peor que Eragon. O sea, es peor que Eragon. Porque Eragon era flojilla, pero aún copiaba bastante el modelo de Harry Potter y más o menos se dejaba ver, siendo mala. Esta es que es un puto desastre, o sea, pasa la cosa porque sí, no tiene desarrollo de ningún tipo, los personajes son horribles. Es lamentable, o sea, es muy mala. De verdad, es muy mala. O sea, no es la propia película que he visto en mi vida, pero... No sé cómo le han dejado hacer esto a Kenneth Branagh y no sé por qué Disney ha pagado esta película. O sea, en cuanto Disney vio el primer pase de la película tuvo que haber dicho a la basura. O sea... No tiene sentido. A ver, el tema de la peli es un poco... es un poco absurdo, en verdad. Pero que esa peli lleva años en desarrollo, ¿vale? Es la tercera peli que hace Kenneth Branagh con Disney. Hizo Cenicienta, que es bastante del montón, la verdad, el remake de Cenicienta. Lo que pasa es que la original tampoco era gran cosa. Y luego hizo... lo diré. Hizo otra con ellos. Ah, bueno, Thor. Hizo Thor, claramente. Hizo Thor, Cenicienta y Artemis Fall. Y ha ido a peor. O sea, quiero decir, Thor era muy normalidad. Era del montón, ¿vale? Intentaba hacer algo tipo sexpiriano con Thor y Loki. No le salía del todo, pero más o menos dejaba ver. Cenicienta es un... una chufa. O sea, es aburridísima. Y tiene los actores menos interesantes que he visto en mi puta vida en una película de imagen real. O sea, sale Robb Stark haciendo del Príncipe Encantador. Que ya menos tú, ¿por qué cojones la tía se enamora del tonto lava este? Porque es un si eso. Ella, pues, en fin. Y... y... bueno, es que Cenicienta de por sí es una película bastante floja. O sea, Cenicienta es una película que a mí... a mí personalmente no me acaba de molar demasiado la original ya, ¿eh? O sea, no le veo el punto. O sea, creo que es de las peores de Disney clásico con diferencia. Gracias, Arnaud, tío. Y esta de Artemis Fall, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea... Los libros, en teoría, son la polla porque el protagonista es un villano. O sea, el niño este es un ladrón de... un ladrón y... bueno, pues, es malo. Y en la peli es un niño con los ojos súper azules que se enamora de un hada. Y... bueno, no se enamora porque no hay amor en la película. Es el poder de la amistad, ¿vale? Están destinados a estar separados, pero la amistad les une, ¿vale? Es la premisa de la película. Porque como están peleándose los humanos con las hadas, porque las hadas viven debajo de la tierra, y los humanos no lo saben, están como... hay como tres o cuatro que guardan la información de que hay hadas. Bueno, en fin, es una mierda de peli. No os la recomiendo ni por risas. Es aburrida, es aburrida además, ¿eh? O sea, no... es aburrida. Es una mierda, es que es la típica película que tiene mucho efecto especial, pero que todo está cutre, hecho cutre. Sale Josh Gad, que es el actor que pone voz a Olaf en Frozen, y que ha hecho unas cuantas pelis más, creo que salían Cats también, que vaya... vaya rachita lleva el hombre. Es que lo peor es que empieza bien, ¿vale? Empieza bien. Empiezan con... bueno, empiezan capturando a un tío, que es Josh Gad, que es un... un enano que tiene el gran trauma de ser un enano grande. Es decir, en lugar de ser un enano de 40 centímetros, mide 2 metros... bueno, 2 metros no, pero igual mide 1,50, ¿no? Que para ser un enano es bastante altura. Y claro, él quiere... él quiere que con el poder de las hadas le hagan pequeño. Ese es su... su objetivo en la película es que una hada le haga pequeño, ¿vale? Para no ser discriminado por el resto de enanos. Esto es la historia, ¿vale? Entonces, le capturan... Y hay una secuencia en blanco y negro, en la que están interrogándole en una cárcel, con una cámara de grabación, y le preguntan, bro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue aquello? Tal, tal... Y él empieza a contar la historia, hablando como si fuera Batman, ¿vale? Eh... ¿Qué significa hablar como si fuera Batman? Pues habla un poco... Habla un poco, sí. Como si fuera un super intenso. Tiene historia que os voy a contar. Es apasionante. Y no lo es, ¿vale? Es una puta mierda de historia. Entonces, cuenta su historia. Hay un montón de flashbacks en plan... Súper espectacular. Y... sí, sí, es... Soy Batman. Y ya está. Eh... todo así, ¿vale? Todo así. Eh... y hace de un enano, pues, que puede abrirse la boca muy fuerte para comerse el suelo. Esto no es coña, ¿eh? Eh... sale un troll. Sale un troll en la película. Un troll en plan... Un troll 3D. Súper cutre. Eh... Es que cuanto más la pienso, peor es la película. O sea, cuanto más la pienso, peor es. Esto es un juego de hace años, ¿vale? De hace años. Espectacular, por cierto. Muy, muy recomendable. ¿Vale? Uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Eh... troll and eye, ¿vale? Total, imaginaos que en una película de imagen real, ¿vale? Imagen real, es decir, con actores, meten esto, ¿vale? Meten este señor de aquí de la pantalla, ¿vale? Imaginad que meten a este señor de la pantalla. Pues, básicamente, lo que hacen en la película es mezclar a personas reales con personas reales que tienen alas de metal, porque son hadas, y orejas puntiagudas, por supuestísimo. Y meten a un tío que es igual que esto. O sea, cuando digo que es igual, no exagero, ¿eh? O sea, no estoy haciendo la coña, no, no. Es que el troll es igual que esto. Es un 3D cutre. O sea, cutre, en plan, hace 10 años, una película de hace 10-15 años. O sea, es como que le faltaban 3 o 4 capas de maya todavía, ¿sabes? De texturizado. Y mezclan esto con personas reales, cogen actores reales, les meten efectos visuales súper raros, en plan que el tío se rompe la boca, la mandíbula y se la abre. Este es el troll de la película, ¿vale? El troll es este, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es que se ve cutre porque está en movimiento. No, 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 de verdad. O sea, en movimiento es peor, ¿vale? Es peor porque daos cuenta de que en estático una imagen puede más o menos quedar bien, ¿sabes? Pero cuando tienes que mover esto en tiempo real, e insisto, al lado de personas, es decir, que hay un contraste entre el render y la persona, pues la cosa sale regular. Sale regular. Entonces, se nota mucho el contraste. Se nota que los actores, además, no están muy cómodos con su papel. No hay por dónde coger la película, de verdad. Y no pongo una imagen del villano de la película porque os descojonáis vivos. Se descubre a los... 10 minutos, porque es la premisa de la peli, ¿vale? Ojo al villano de la película. Y esto no es coña. Esto es de verdad, ¿vale? O sea, no estoy vacilándoos. Esto es real. El villano de la película es este, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Es... Esto no es coña, ¿eh? Es una persona con la gabardina de la organización 13, de Nomura. Y un foco verde que le enfoca la cabeza. O sea, y un foco que le enfoca la cabeza así. O sea, no tiene cara. O sea, es únicamente un foco verde iluminando una cabeza que no se ve. Y una gabardina. Esto es verdad, ¿eh? Es un... Eso, es tal cual. El villano es este, ¿vale? Y eso, este villano secuestra al padre del niño protagonista. Y le dice, consígueme un artefacto mágico, tienes tres días. Si no, mataré a tu padre. O algo así, ¿vale? Y el niño, que es un niño que no sabía ni que había hadas en el mundo. Se convierte de repente en Jesucristo cazavampiros. Y se ponen las gafas de sol. Y empieza a ser el putísimo amor del universo. Captura a un hada. Hace que el hada se enamore. Es muy random la película. De verdad, es muy random. No tiene ningún puto sentido. He visto películas malas. Pero malas cutres. Esta encima tiene presupuesto. Se le presupone un poco de tal, ¿sabes? No sé quién habrá hecho el guión. Pero... Pero bueno. De a poco sirve. Como digo. Los libros supuestamente son buenos. De hecho, he leído gente quejándose de la película Muerte. Y la compara con Dragon Ball Evolution. Es decir. Dicen que es una de las peores adaptaciones que se ha hecho de una obra original. En muchísimo tiempo. O sea, que imagino que realmente hay gente cabreada de verdad. Pero también recuerdo que se quejaba mucho de Harry Potter al principio. Cuando salió Harry Potter, la gente se quejaba un montón de que no era fiel a los libros. Y con el paso de los años y de las casi dos décadas que hay ya, a gente de Harry Potter ya le gusta. ¿Sabes? Igual con esto es lo mismo. Pero vaya. Ya os digo que la película es una mierda. Es una ed bastante gorda. Match. La película se llama Artemis Foul. ¿Vale? Se llama Artemis Foul. Os pongo si queréis el... El póster en pantalla por si queréis verlo. Bueno, espérate, espérate, espérate. Es que es cutre hasta... Hasta rabiar. Es cutre a rabiar la película, tío. O sea, es cutre de cojones. Aquí tenemos al plantel protagonista, ¿vale? Ojo al plantel protagonista de la película. Al niño, a la derecha del todo, ¿vale? El niño que no ha hecho nada en su vida más que ser un niño. Tenemos a su lado... O sea, de derecha a izquierda tenemos a Josh Gad, ¿vale? Que es Olaf de Frozen. Que es el enano que quiere que las hadas le hagan ser pequeño. Hacia la izquierda tenemos el hada. ¿Vale? Es un hada que tiene la misión de conseguir el artefacto antes que el niño. El niño la captura cazándola con un dardo tranquilizante. La mete en una célula. En una célula, no. En una celda. Y usa unas gafas para que ella no le manipule mentalmente. Porque aparentemente las hadas tienen el poder de con su mirada controlar la mente de las personas y hacer que hagan lo que ellos quieran. ¿Vale? Entonces, él usa unas gafas de sol. Porque es el puto amo del universo. De hecho, vais a ver las gafas de sol espectaculares que gasta el chaval. Que vamos, ni Blade. Con estas gafas de sol. Estas gafas de fucker. ¿Vale? Pues básicamente evita que el hada le entre en la cabeza. ¿Vale? Pero claro. Cuando llega el momento de la verdad. Él decide. Que es importante que haya una especie de relación de amistad entre él y el hada. Porque si no están juntos no van a poder acabar con la gran amenaza que supone el mundo mágico. Y claro. Se quita las gafas. Ella le mira los ojos. Y se queda prendada de él. Porque es que él tiene unos ojos azules. Que no son más cantosos porque no se puede cantar más. ¿Vale? No habrá ninguna imagen del tema. Está el de la izquierda del todo. ¿Vale? Que es el mayordomo. Y sabe kung fu. Sabe kung fu por supuestísimo. Y bueno. Es el que protege al niño. ¿Vale? Básicamente. Y todo está de puta madre en verdad. O sea. Tenemos a un niño. Que nunca ha hecho nada en su vida. Tenemos a Hagrid Fake. Tenemos a un hada. Y tenemos a. El mayordomo afroamericano que hace kung fu. Y que tiene. Es que no hay ninguna imagen de la. En primer plano del tío. Pero usa unas lentillas. Tan extremadamente cutres. Que es que son para no creérselas. ¿Vale? Son para no creérselas. Este es. Voy a enseñaros lo que es básicamente. La escenografía de los elfos. O sea. De las hadas. ¿Vale? Cuando queráis saber quién es un hada y quién es una persona. Pues mira. Esto es un hada. ¿Vale? Esto es un hada de la película. Es la reina de las hadas. ¿Vale? Es Judi Dench. Es una actriz maravillosa. Que por lo que sea. La han engañado. ¿Vale? La han engañado por lo que sea. Y le han dicho. Judi. ¿Quieres ganar dinero? Venga a ser el hada. De Artemis Fowl. Y la cara que tiene. Es de felicidad absoluta. Tiene una cara de. Joder. Que bien me lo estoy pasando. Se lo está pasando de puta madre. Se le ve en la mirada. Que está de puta madre pasándoselo. Hay un gag buenísimo. Por cierto. Hay un gag tremendo. En el que le dicen que. Le preguntan si es David Bowie. ¿Sabes? Dijeron. Pero tú eres David Bowie. Porque eres igual que David Bowie. Me encantó. Tal canción. Ella le mira con esta cara. De pasárselo bien. Y es el gag. ¿Vale? Es el gag de la película. Bueno. Insisto. El tío es un mayordomo. Pega palizas con un palo. O sea. Es decir. Es un Zatoichi de la vida. Pero no es ciego. Mira. Mira. Aquí hay una imagen. Aquí hay una imagen. ¿Vale? No se ve tan claro como podría. Es decir. Hay una imagen mejor que esta. Pero no la encuentro. Pero bueno. A ver si podéis ver. Apreciar. Mejor dicho. Se aparece que tiene unos ojos como. Que tiene como lentillas moradas. ¿Algo así? En la película es mucho más cantoso. Esta imagen es de mala calidad. ¿Vale? Tiene lentillas azules súper intensas. Súper súper intensas. Pero no encuentro ninguna imagen. En buena calidad. No. No. No es ciego. No es ciego. Únicamente es especial. No es ciego. No es ciego. Esto es cuando el hada dice. Voy a controlar vuestra mente. Y el niño dice. No puedes porque tengo unas gafas reflectantes. Y el hada dice. Recorcholis. ¿Vale? Esto va así de verdad. O sea. No es ningún vacío. La película es así tal cual. La carta trampa básicamente. No, no. Dice. No. No podéis controlarme. Tengo unas gafas que reflejan tus pensamientos de hada. Es como. ¿Fuck? No sé. La magia de Artemis Fall. Si queréis verla la tenéis en Disney Plus. ¿Vale? Dura. Bueno. Lo bueno es que dura nueve minutos. Nueve sí. Lo bueno es que dura noventa minutos. Ochenta y pico minutos. O sea. No dura. Dura menos de hora y media. En ese sentido. Bueno. ¿Vale? Si no. Va toda hostia. Es que el problema de la película no es que sea mala por ser mala. Es que va súper rápido. Lo que está pasando no tiene ningún sentido. Ningún tipo de coherencia. Y está. O sea. Está bien hecha porque tiene buenos efectos visuales. Pero es cutre. O sea. Es cutre. O sea. Da la impresión de ser una película que se perdió en el 2003. 2004. Tipo Dungeons and Dragons. Tipo Percy Jackson. Tipo La brújula dorada. Ese tipo de peli flojísima. Que copiaba Harry Potter mal. O ese rollo de Harry Potter mal. Pues. Es ese mismo rollo. ¿Vale? Y es que de verdad. Si os pongo planos de la película. Planos en plan. Que salen en Google. O sea. No buscados de ningún tipo. Imágenes random de Google. Dice. Este hombre es el mayordomo. Pero no le llames el mayordomo. Llámale Dog. El último que le llamó mayordomo. No sé qué dice. Es como que se murió básicamente. ¿Vale? Y se pone a hacer algo así de Kung Fu. En plan. Luego lo ves con un arco. O sea. Tiene una presentación como que quiere molar. Quiere molar pero no le sale. ¿Vale? Quiere molar pero le sale Regu. O sea. Le sale Regu la verdad. No. No le funciona el asunto. Bueno. Es lo que hay. ¿No? O sea. Es lo que hay. Si quieren verla. Como digo. Stan Disney Plus. Corre bajo vuestra propia responsabilidad. Yo no me responsabilizo. Igual para quien está enfocada. Si está bien. Hombre. No sé. Igual para ciegos está de puta madre. Es bastante mala. Es bastante mala. Pero vaya. Y. No sé. Gracias.